Están rotas mis ataduras, maladas mis deudas, mis puertas de mar en mar, me pon a todas partes. Ellos, acurrucados en su ritmo, siguen teniendo el pálido lienzo de sus olas, o vuelven a sentarse, a contar sus monedas, y me llaman, y me llaman, para que nos sigan. Pero ya mi espada está forjada, ya tengo puesta mi armadura. Ya mi caballo se impacienta, y yo ganaré mi reino, y yo ganaré mi reino. Ganaré mi reino, ganaré mi reino, me voy a todas partes. ganaré mi reino, ganaré mi reino, me voy a todas partes. Ganaré mis ataduras, ganaré mis ataduras, ganaré mi reino, gran salary. ¡Gracias! ¡Gracias!